¿Qué significa soñar con la fecha de tu muerte? Muchas personas se han preguntado qué significa soñar con la fecha de su propia muerte. Hay varias interpretaciones de este tipo de sueño, pero la más común es que representa el fin de una etapa de la vida. Soñar con la fecha de tu muerte puede significar que estás a punto de cerrar un ciclo y comenzar uno nuevo. También puede ser una forma de tu subconsciente de procesar una pérdida o un cambio significativo. En muchos casos, se trata de una representación simbólica de un cambio significativo que está ocurriendo en tu vida. Soñar con la fecha de tu muerte puede ser la manera de decirte que estás listo para dejar ir el pasado y avanzar hacia el futuro. Si has estado atravesando un periodo de transición en tu vida, es probable que este sueño esté relacionado. Por ejemplo, si has dejado un trabajo que ocupaba durante mucho tiempo o si has terminado una relación, puedes soñar con la fecha de tu muerte como una forma de procesar esos cambios. Si has perdido a alguien cercano, es posible que este sueño esté relacionado con esa pérdida. Podría ser una revelación de tu mente para ayudarte a aceptar la muerte como una parte natural de la vida. Debes prestar atención a tu salud o a otras áreas de tu vida. Si has estado soñando con la fecha de tu muerte, toma un momento para considerar lo que está sucediendo en tu vida. También es importante considerar si hay algo en tu vida que necesita mucha atención. Si crees que este sueño puede tener un significado más profundo, habla con un terapeuta o con un amigo cercano para obtener más ayuda. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.